No estoy solo, pienso que solo puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanzar Paso a paso siempre voy construyendo mi vida Lo pesado constantemente con lo que sueño Es imposible de lograrlo, sé Tal vez con ambición es la razón de la vida Me pregunto cómo hallar un espacio que confiar Si es necesario que mis palabras abren por mí ¿Cómo poder aparentarlo? Si no lo puedo ser ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser, es imposible de lograrlo Tal vez con ambición es la razón de la vida Es duro estar en soledad, es reprimir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Mira a mis ojos y verás Es demasiado ser el mismo ¿Cómo poder aparentarlo? Si no lo puedo ser, ¿cómo expresarlo sin sentirlo? Eso no puede ser, eso no puede ser Eso no puede ser, es imposible de lograrlo Tal vez con ambición es la razón de la vida Es duro estar en soledad, es reprimir el corazón Es caminar sin libertad, es destruir lo que no está Mira a mis ojos y verás Es demasiado ser el mismo Mira a mis ojos y verás Mira a mis ojos y verás Mira a mis ojos y verás